En casas de campaña y soportando las bajas temperaturas por las noches, es como viven las tres familias a las que se les quemaron sus viviendas en un incendio ocurrido el pasado jueves 29 de octubre en la invasión en Guayacán. Aunque han recibido el apoyo en ropa, calzado, muebles y algunas tablas de madera para levantar sus hogares, por parte de la sociedad todavía necesitan de más material de construcción para edificar sus viviendas. Lucía Romero, una de las afectadas del incendio, comentó que han vuelto a levantar poco a poco un cuarto de madera, pero les falta más material como clavos, lámina galvanizada y tablas para terminarlo. Ahorita andamos juntando para comprar fichas y clavos para terminar ese techo que usted ve ahí. Sí, madera, lámina, clavos, fichas, es lo esencial, ¿no? Ayer también por medio del tilichero nos donaron también cinco costales de cemento por familia, ¿verdad? Muchas gracias por eso. Ya de ahí nos falta la arena, la grava. Los interesados en apoyar a las familias pueden encontrarlos en calle Nueva Israel y Guayacán, en la mencionada invasión, o marcarle al teléfono 6621-635950 con Lucía Romero. Con imágenes de Rodolfo Reática, Alan Rubio, Meganoticias.